Muy buenas noches a todos, y antes de hablar de que tengamos la clase en media hora, al cual les invito, un tema muy interesante, sé que les va a gustar mucho, y vamos entonces a hablar, a continuar, sobre el desarrollo personal en el judaísmo. Así que el estudio de los textos de adelante y también la introspección de sus contenidos deben ayudar a la persona a desarrollar una comprensión de su propio objetivo espiritual, así como darle también una idea respecto a la manera en la cual necesita cambiar para lograrlos. ¿De qué manera una persona puede estar segura de encontrarse verdaderamente en el camino de desarrollo personal? Pues la persona debe evaluar continuamente su nivel espiritual, calculando su pensamiento y también sus actos para poder determinar en qué grado está cumpliendo con los requisitos del desarrollo espiritual. Así que cuando se lo hace de manera regular, este balance conocido como es una clave para lograr y mantener nuestros objetivos espirituales. Así que encontramos también en el libro de Rabino Moshe Haim Lusató, Mesilal Lecharín, capítulo 3, que evalúan nuestro comportamiento, tal como los empresarios evalúan una inversión. Así que la regla es que una persona debe inspeccionar todos sus actos y también controlar sus caminos para no quedarse con ningún mal hábito o mala cualidad y obviamente con ninguna transgresión. Entiendo que es necesario que la persona realice también un balance diario de sus actos, tal como los promitentes empresarios evalúan constantemente sus negocios para no terminar en la ruina. La persona debe designar momentos y también horas para hacerlo, para que esta deliberación no sea algo esporádico, sino que por el contrario tenga gran consistencia, porque es algo muy efectivo. Quiero decir algo importante. No porque una persona trabaje con su vida espiritual y realmente perfeccione su vida, su crecimiento personal, no vaya a caer en un punto de tratar de ver a los demás como si realmente los demás no tuvieran valor. Esto realmente no es para eso. ¿Por qué? Lo digo porque puede existir personas que tienen que pensar, yo ahora tengo mejor crecimiento, ahora soy mejor, ahora tengo la mejor ampliación y ve a los demás con menos valor. No toda persona tiene un valor. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos a construir un crecimiento personal en nuestra vida y elevar una espiritualidad sana para que entonces podamos ayudar a nuestro prójimo de la misma forma, no para hacerlo sentir ni tampoco menospreciado. Muy bien, tengan eso en cuenta. Muy bien, vamos entonces a seguir. Encontramos también en el libro Yehuda Medelson que va a convertirse en un judío profesional, tal como un empresario diligentemente evalúa su ganancia y pérdida, así también la persona que desea trabajar espiritualmente debe evaluar regularmente su nivel espiritual. Así que debemos evaluar la seriedad de nuestra gente espiritual, comparándola con ambiciosos emprendimientos financieros. Así que un grupo de concisos niveles profesionales caracteriza a cualquier intento comercial en la escena corporativa y planes disciplincentes conducidos con menor profesionalismo conllevan el riesgo de la ruina financiera. Estos mismos niveles caracterizan también a cualquier emprendimiento espiritual serio. Así que, ¿de qué manera esto enfoca a un director ejecutivo o un emprendimiento económico a gran escala? Él controla de cerca la ganancia y las pérdidas y debe ser inflexible y estoicamente realista. Estos dos factores son de fundamental importancia para cualquier director ejecutivo. Y para cualquier judío, los negocios existen para obtener una ganancia y maximizar los beneficios constituye el negocio de los negocios. Sin embargo, ninguna empresa puede ofrecer ganancias sin entender adecuadamente tanto el medioambiente comercial así como su propio perfil fiscal. Un director ejecutivo debe identificar precisamente las necesidades insatisfechas, reconocer caminos efectivos para proveer los bienes o servicios requeridos, dar su cuenta cuando cambia las condiciones y también conocer las fuerzas y también sus limitaciones financieras de su compañía. En esta clase se detallada evaluación de la ganancia, análisis del medioambiente y también el balance requieren de una atención constante y también evaluación contiva. Un director responsable no se limita a leer solamente los titulares financieros de cada día. Él revisa las estadísticas importantes y también busca datos que aluden a ganancias o adviertan sobre posibilidades de pérdida. Trabaja sobre los números una y otra vez, calculando todas las variantes posibles, planifica para cualquier eventualidad y busca oportunidades para lograr el éxito. Es muy raro que los directores ejecutivos trabajen completamente aislados. Aún a menudo contratan asesores para que lo asistan en las diversas fases de recolección de su información, análisis y también pronóstico, pero tampoco evitan ningún esfuerzo en su preparación e incansablemente se dedican a prepararse para prepararse, etc. En teoría, ellos emprenden cada etapa del proyecto de una empresa muchas veces antes de arriesgarse a tener cualquier pérdida. Por último y posiblemente lo más importante, las personas que son serias respecto al éxito con que también te naces, ellas comienzan con más que un emprendimiento, comienzan con una fundación, comprometen horas fijas para su empresa y mantienen ese compromiso casi a cualquier costo. Al trabajar ocasionalmente, solo cuando les resulta conveniente, el aficionado revela su inestabilidad. Él manifiesta que verdaderamente no le importa tener éxito. En la vida hay que tener un punto, una estabilidad, realmente concentrar en el objetivo que realmente queremos llegar. Hay éxitos realmente personales, pero los más éxitos que son importantes son los mayores espirituales. Porque una vida, cuando tenemos éxito espiritualmente, obviamente vamos a tener también éxito en todo lo que emprendamos, es una vida personal. Que tengan hermosa noche y mañana entonces continuamos con la próxima clase de esta hermosa enseñanza. Hasta entonces, los espero en unos 25 minutos para la clase. Hasta entonces. Shalom. 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 Gracias por ver el video.